La Llorona Potosina La leyenda de la Llorona es sin duda la más representativa de México. Casi cada comunidad de cada estado del país tiene su propia versión. En el caso de San Luis Potosí, conocemos el nombre y el domicilio de la mujer que dio origen a esta leyenda. De acuerdo a lo presentado por el escritor potosino Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas, la Llorona pertenecía a una familia acomodada de Real de Charcas. Era una mujer fina, de buenos modales y sumamente guapa. Se casó con el hijo de un rico minero que le cumplía todos sus caprichos. A pesar de que ya estaba casada, no dejaba de ser pretendida por varios hombres, entre ellos uno muy guapo que logró vencer su voluntad. La mujer accedió a mantener un romance secreto con él, aunque al final no lo fue tanto, pues su marido se enteró de su traición. En una ocasión el marido llegó a su casa sabiendo que encontraría a su esposa en manos de otro hombre. Y así fue. Al abrir la puerta, los descubrió haciendo el amor. Los reclamos por parte del esposo no se hicieron esperar. Sin embargo, ella le quitó la vida con ayuda de su amante. Para evitar ser extorsionada por su cómplice, también le quitó la vida. La mala mujer huyó y se ocultó en la capital de San Luis Potosí. Sus ahorros no le duraron mucho, y ante la necesidad de obtener recursos económicos para vivir, se dedicó a la vida galante. Pronto quedó embarazada de uno de sus clientes y dio a luz a unos gemelitos. El instinto maternal hizo que los cuidara con gran esmero, pero cuando los niños cumplieron un año, sintió que le estorbaban y decidió deshacerse de ellos, pues no tenía nadie quien le ayudara en su cuidado. Un día de tantos tomó a sus hijos y se dirigió a los charcos de Santana, y tras bañarse, decidió realizar su macabro plan. Metió a los niños al agua y dejó que se los llevara a la corriente. Cuando reaccionó a lo que había hecho, se arrepintió, y de inmediato trató de salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Loca de desesperación, empezó a gritar para que alguien le ayudara, pero sus llamados de auxilio no tuvieron eco. No hubo nadie cerca que le ayudara. Arrepentida por este hecho, la mujer acudía todos los días al río donde ahogó a sus hijos, con la esperanza de rescatarlos y darles cristiana sepultura. Pero esto nunca sucedió. La mujer vivió arrepentida de lo que hizo hasta el final de sus días. El grito legendario de ¡Ay mis hijos! vendría un poco después. Pero no emitido por la mujer de la historia antes narrada, sino por otra, llamada Lucía. Aunque algunos llegan a la conclusión de que ambas eran la misma persona. La Llorona Potosina no era en realidad un fantasma, porque incluso algunos sabían que vivía en una pequeña casa del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre, e interactuaba con las personas asistiendo esporádicamente a fiestas. Y fue precisamente en una de estas reuniones, donde las personas comenzaron a relacionarla con la Llorona, pues el extraño comportamiento de Lucía generaba ciertas sospechas. Nunca iba acompañada, no sabían si tenía esposo, hermanas, hijos o algún otro familiar. En una ocasión que asistió a una reunión en casa de los Zarzosa, se despidió de los presentes y se marchó exactamente a las 12 de la noche. En cuanto ella salió del domicilio, de inmediato se escuchó el lamento de la Llorona, la gente que seguía en la fiesta se espantó al escuchar el ¡Ay, mis hijos! Y exclamaban, ¡Pobre de Lucía! ¡Se fue sola! ¡Ojalá no se la haya encontrado! Y otra persona que estaba en la reunión comentó un poco en broma, ¡Quizá ella es la Llorona! Esto vendría a ser comprobado poco después por un joven de buena familia de San Luis Potosí. En una ocasión Lucía asistió a una fiesta, una de más categoría, amenizada con música de violín y piano. A esta tertulia asistió también un joven adinerado, de buena estampa y con buena reputación. Cuando el caballero descubrió a Lucía, quedó prendado de su belleza, aunque le pareció un poco extraña por su forma de vestir, porque estaba ataviada con un traje ajustado de color azul cobalto y llevaba una capa tornasol bordada con perlas. La velada transcurrió con normalidad y cuando el reloj estaba a punto de marcar las 12 de la noche, Lucía se despidió de los anfitriones y demás asistentes al convivio. Como llovía con intensidad, el joven pretendiente se ofreció para llevarla a su casa. Lucía se mostró renuente al principio, pero ante la insistencia del caballero y de los demás invitados, accedió, subió al carruaje y enfilaron rumbo a su casa. Durante el trayecto, Lucía no cruzó palabra alguna con su acompañante, por más que el joven intentó hacerle plática, hasta que a lo lejos se escucharon las 12 campanadas anunciando la medianoche. En ese momento Lucía dijo, aquí me bajo, alguien me espera. Y no se esperó a que el joven detuviera el carruaje. Se lanzó al vacío y se fue flotando gritando, ¡Ay mis hijos! El joven quedó paralizado a causa del miedo. Después reaccionó y le dio un chicotazo al caballo para que se alejara de ahí lo antes posible. Cuando llegó a su casa, de inmediato se encerró en su habitación. Al día siguiente platicó su experiencia y algunas personas le creyeron, otras no, como pasa. A partir de este incidente, nadie más volvió a ver a Lucía. Hay quienes afirman que hoy en día aún es posible escuchar su lamento por las calles de San Luis Potosí. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El Diablo Enjabonado Ocurrió en la población de Arandas, Jalisco, en 1946. El sacerdote del pueblo advertía en misa de la aparición de una extraña mujer en una cantina que estaba ubicada entre la esquina de Martínez Valadez y Juárez. El señor cura tenía la idea de que se trataba de un demonio. Era de una belleza sobrenatural y provocaba a los hombres a beber hasta embrutecerse. La bella mujer bebía tanto cuanto le invitaban, pero nunca hablaba, nunca dijo su nombre ni dónde vivía. Solo se limitaba a sonreír y a incitar a los hombres a beber y a beber. Siempre desaparecía sin que nadie pudiera precisar en qué momento había abandonado el local. Algunos comenzaron a creer que se trataba de una alucinación provocada por el exceso de alcohol. Cierta noche que la cantina no abrió sus puertas, se reunieron solamente el cantinero y dos de sus mejores amigos. Durante la charla de amigos, mientras jugaban dominó, se refirieron a esa mujer que hasta ese momento resultaba un enigma. Los amigos bebían de una forma moderada, solo para pasar un rato agradable. Creo que esa mujer en verdad es el diablo, tal y como dice el cura, comentó uno de los amigos, a lo cual el cantinero de inmediato repuso. Curillas, ellos no saben nada, solo lo dijo para infundir miedo en la gente de este pueblo, para que dejen de venir a mi negocio. En ese momento, una corriente de aire frío entró al lugar moviendo con fuerza una cortina. Esto provocó algo de temor entre el grupo. ¡Tranquilos! ¡No pasa nada! Dijo el cantinero al ver que sus amigos se habían puesto serios. Siguieron jugando y bebiendo, tratando de dar por terminada la charla sobre la extraña mujer que noche a noche acudía a la cantina. Comenzaron a platicar sobre otras cuestiones y los tres estaban más tranquilos. De repente, se les fue la energía eléctrica. Al quedar en tiniebla, sintieron miedo. Algo presentían. Tenían temor de que la extraña mujer se les manifestara. El cantinero se armó de valor y se puso de pie. Se acercó a una ventana, se asomó y vio que la luz se había ido en todo el pueblo. ¡Tranquilos! ¡Se fue en todo el pueblo! Dijo en voz alta. El cantinero regresó a la mesa con sus amigos, pero siguieron a oscuras porque no tenían ni siquiera una vela para alumbrarse. En ese momento, unos ojos rojos se presentaron ante el grupo que enmudeció a causa del miedo. El cantinero por instinto o Dios sabrá por qué razón, se paró rápido, tomó una cubeta con agua jabonosa que tenía en la otra mesa y la arrojó sobre esos ojos rojos que cada vez brillaban con mayor fuerza. Al hacer esto, la energía eléctrica regresó. Se prendieron las luces y los ojos rojos desaparecieron. Para mayor horror, descubrieron sobre la mesa una cuarta copa con lápiz labial en la orilla, como si una mujer hubiera estado bebiendo con ellos. Leyenda Las costillas del diablo La gente de Tepozotlán era muy afecta a la narración de leyendas. Sin embargo, en la actualidad esta tradición se ha ido perdiendo, probablemente por el uso de los modernos medios de comunicación. Antiguamente se contaban leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios, pudiendo nosotros rescatar la siguiente. De acuerdo con la leyenda, el diablo se quería llevar a su casa una piedra, pero era grande, que tuvo que amarrarla con mecates. Trató de arrancarla del suelo de lava volcánica, pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas sus costillas y al no poder hacerlo, la abandonó. Al parecer, desde que el diablo dejó marcadas sus costillas en la tierra, comenzaron a suceder cosas extrañas. Se dice que cuando fueron colocadas las campanas en la torre grande, allá por el año 1762, una de ellas se cayó y se hundió en el suelo, quedando ahí encantada. Años más tarde, esta campana trató de ser sacada por los carrancistas, pero no tuvieron suerte, ya que entre más intentaban sacarla, más se aferraba a la tierra. Todo coincidía con la aparición del diablo en la región, pues se habla también de que en los cerros hacían sucesiones las brujas, que después salían a chupar la sangre de los niños pequeños, principalmente de aquellos que no estaban bautizados, algo muy común en la colonia. También se cuenta de un jinete vestido de negro con botonadura de oro. Dicho personaje se aparecía en algunos caminos sobre un caballo negro, de cuyos cascos y colas, se dice, salían chispas. Más tarde, corrió la leyenda de que el misterioso jinete seducía con su riqueza a la gente codiciosa, de quien se supone se alimentaba. Estas versiones han podido llegar hasta nosotros gracias a la tradición oral popular.